Se va a cumplir aproximadamente 48 horas del secuestro justamente de Valeria, esta menor de 12 años que justamente fue secuestrada en este punto cuando estaba llegando de su colegio. Esta menor justamente bajaba, descendía con su hermano de 10 años para entrar justamente a su vivienda. Cuando de pronto cuatro sujetos vienen justamente con una unidad parecida a la movilidad en que llegaba Valeria, se bajan, la secuestran y se la llevan con rumbo desconocido hacia esta parte de coma, hacia esta dirección. Su hermanito de 10 años tocaba la puerta desesperadamente, salió justamente la señora que trabaja con la familia, con la familia Vázquez y la señora salió raudamente pero sin poder hacer mucho. Ahora, ¿cuánto es que le piden al papá de Valeria, al señor Jean Carlos Vázquez? Les piden 3 millones, este señor justamente se dedica al rubro de la contabilidad. Él ha dado declaraciones ayer por la noche, hoy por la mañana y lo que dice es que estos secuestradores se vienen comunicando con él y les envían fotos justamente de su hija para demostrarle que está bien. Sin embargo, mayor negocio, mayor negociación no se ha podido hacer para recuperar justamente a su hija. Ella venía de su colegio aproximadamente a la 1 y 55 del día lunes. Ya se va a cumplir 48 horas de este secuestro. Ahora hay cámaras de seguridad que justamente ven el recorrido de esta unidad de los secuestradores que siguen justamente a la movilidad de Valeria que venía de su colegio muy cercano, unos 10 minutos justamente de este punto. Le piden 3 millones, es un monto exorbitante. Ahora, lo que se sabe es que estos secuestradores envían mensajes justamente al celular del papá con quien se está negociando y los borran inmediatamente. Así ha, justamente ha circulado una foto en la que... Renato, vamos a tratar de mejorar la comunicación contigo efectivamente y de hecho estamos viendo a través de las redes sociales que se están filtrando algunas de estas fotografías que los secuestradores le estarían enviando al papá. Les pedimos encarecidamente que no se hagan públicas porque estamos hablando de una menor de edad y los papás están viendo este tema con la policía también porque lo importante es garantizar la seguridad de la niña. Pero sí, podemos hacer la presión que sea necesaria porque estos sujetos tienen que verse acorralados, tienen que saber que los están buscando. Y Valeria tiene que aparecer, tiene que volver con su familia sana y salva y estos sujetos por supuesto ser identificados y que la policía los pueda detener cuanto antes. Porque es un riesgo, cualquier persona, cualquier niño podría ser víctima nuevamente de delincuentes como este. Vamos a volver con Renato en cualquier momento, pero ahora continuamos con...